¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Cuál es la idea de que se quedara dentro de la Fundación Botalpural? ¿Qué hay en función, no se acabe aquí, sino que continúe? No es que ya hemos acabado, ¿ya hemos hecho…? No. La conexión, cuando entramos en conexión, cuando entramos en contacto Lo bueno es que esto continúe y le allegra para un ratito y cuando me da la gana, apago Apago mi WhatsApp y digo ya está, ya no quiero protestar los demás, les conecto Apago mi Skype y digo, ya no me interesa. Apago mi IR y ya no me interesa. no. Se trata de seguir conectados siempre. Y eso es lo importante porque lo que propiciamos aquí, ¿qué es? Encuentro. Nos encontramos personas, cuando vos lo visteis en este colegio de pequeñitos, no os conocíais. Cada uno era de la parte de los hermanos, no os conocíais. Y aquí os habéis conocido. Encuentro. Y ese encuentro y ese contacto sigue y seguirá años y años y después cuando veáis a la universidad, cuando os encontréis, cuando seguirá el contacto. Con esto está bien. Se trata de que sigamos el contacto porque podemos seguir. Esto puede no acabar. Esa era la primera cosa que os quería decir. Y la segunda que os quería decir es gracias. Gracias de parte de ellos que no están aquí. Sabéis que todo este dinero va a la fundación, pero va a la fundación para qué? Para el proyecto de Filipinas, que es para el que vosotros sabéis. La fundación hay infinidad de proyectos, en muchos sitios. En España, en Europa, en África, en Filipinas, en Asia, en América, en un montón de sitios. Pero lo vuestro es para Filipinas. Y yo os quiero dar las gracias en nombre de ellos. Porque sin vosotros, ellos lo pasarían un poco peor. Un poco peor. ¿No? Y gracias a vuestra solidaridad, ellos van a estar un poco mejor. Van a tener más oportunidades sobre todo. Más oportunidades de aprender, de salir adelante, de tener una profesión, de tener una vida un poco mejor. Gracias por hacer esta conexión y gracias de corazón por todo lo que aportáis. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y ahora vamos a hacer la cantidad, pero hay que algo importante, y es que aparte de esa cantidad, hay algo más de mil euros que se han ido también en pagar las produceras y demás, pero bueno, una cantidad también que está ahí y que se ha conseguido recalcar. Efectivamente hay también que pagar a esa parte, pero bueno, en totalidad hay que sumar la de enviar a esa parte que está ahí y bueno, disfrutarla porque es muy frecuente. Aplausos. 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 Gracias.